Esta cumbia Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Júrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir 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 Júrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermira no me hagas llorar, cúrame las buenas del corazón Enfermira dame adentro amor